RSC te da la bienvenida. Gracias por ver nuestro canal. Hoy queremos hablar de una opción que necesitamos en nuestros terminales móviles y es muy relacionada con la conexión Wi-Fi. A veces hemos notado que nuestro terminal móvil cuando quiere conectarse al router muchas veces rechaza la conexión debido a la Mac. La Mac es un código o un serial el cual el router al cual tú te quieres conectar lo registra y te da entrada a internet. Muchas veces por error o algo esa Mac está mal registrada y tu teléfono pierde el acceso al router. Entonces te vamos a enseñar qué puedes hacer en tu terminal móvil. En este caso nos vamos a centrar en especial en los terminales móviles Xiaomi. Aquí tenemos un Xiaomi Redmi Note 12S como modelo con el sistema Xiaomi Hyper IOS 1.0.7.0 y vamos a trabajar sobre esta base pero también puede aplicar a otros modelos. Lo primero que tienes que hacer es activar una opción que se llama opciones de programador o desarrollador. Para hacerlo debes ir a las configuraciones de tu teléfono, luego acerca del teléfono y aquí en acerca del teléfono donde dice versión del sistema operativo tocas hasta que te diga que ya eres programador. Después de que te diga que ya eres programador vas a dar atrás y vas a buscar la opción ajustes adicionales. En ajustes adicionales hay una opción que dice opciones de desarrollador que fue la que acabamos de activar. la seleccionamos y vamos a ir hasta el apartado redes. Vamos a irlo buscando redes. Aquí está la configuración redes. Entonces hay un botón, este botón en especial que dice aleatorización, aleatorización de Mac no persistente para conexiones Wi-Fi. Entonces qué vamos a hacer. Aquí nos menciona que si está en este modo está habilitado, es posible que la dirección Mac del dispositivo cambie cada vez que se conecte a una red que tenga habilitada la aleatorización de Mac. Entonces qué sucede cuando activamos esta opción, ya sea por internet, por medio de red telefónica o por Wi-Fi. Normalmente nuestro teléfono va a tener la capacidad de cambiar la dirección Mac de nuestro teléfono o el registro de nuestro teléfono automáticamente, aleatorio. O sea, no va a tener siempre la misma, sino que va a haber cambios. Esto te va a permitir de que si tienes algún bloqueo en tu teléfono debido a un router o a una red, entonces esto va a hacer de que tu teléfono pueda entrar fácilmente porque la Mac va a cambiar. No te olvides, siempre cargamos contenido en nuestro canal, el cual te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. Por eso te recomendamos uno de nuestros más nuevos videos que te lo vamos a dejar aquí en la parte superior de este video, aquí, para que puedas ingresar. Te animamos para que lo veas y nos puedas contar qué te pareció lo de desactivar las animaciones en tu teléfono y qué resultados tuviste. No lo olvides, RSC.